No olvides suscribirte al canal Más Futbolero y activar la campanita de notificaciones para saber cuándo tenemos un nuevo video. ¡Eric! ¡Eric! ¿Qué te pasó? Me rompí. Me rompí, boludo. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? Le pegué al arco, pero me rompí, boludo. No, ¿y no entraste en calor? No, no, le pegué una. ¡Qué horror! ¡Papá! Hoy en Avemos Fútbol te vamos a enseñar cómo entrar bien en calor y no quedar como esta tortuga. Llámalo a avianza, llámalo a avianza. Ahora sí, señoras y señores, arrancamos con todo en Avemos Fútbol Club. Darío y Eric, ahí estábamos en pantalla. Vamos a arrancar con dos pasadas de trote bien, pero bien suave para ir aflojando todos los músculos del cuerpo. Y ahora nos metemos con la parte de brazos en forma de círculo, como vemos ahí en la pantalla. Vamos a hacer tres hacia adelante y tres hacia atrás para pasar ahora sí al segundo ejercicio de abrir y cerrar los brazos. Y fíjense detalladamente cómo estamos coordinados tanto los pies como los brazos. Es muy importante eso. Ahora el tercero y el último, arriba y abajo, para finalizar la movilidad de los brazos. Y pasar ahora sí a la parte de las piernas, con la patada ascendente. Fíjense que hacemos un paso y hacemos una y una. Cambiamos la pierna siempre. Esto involucra y sirve para la zona isquiotibial, para los músculos isquiotibiales. Lo mismo vamos a hacer, pero ahora hacia atrás con patada de burro. También involucra a los isquios. Y es fundamental a la hora de jugar y entrenar fútbol que tengamos bien, pero bien entrados en calor este músculo. Hacemos ida y vuelta y pasamos ya al siguiente ejercicio que vamos a ir de costado, cada dos pasos, de adentro hacia afuera, movilizando la rodilla, levantando la rodilla, para los flexores de cadera. También otro ejercicio fundamental para el entrenamiento de fútbol. En este caso nosotros vamos a entrar en calor 5 minutos en el video, pero se puede hacer de 10 a 15 o se puede prolongar hasta unos 20 minutos, gente. Ahora hacemos lo opuesto, de afuera hacia adentro, para los adoptores también, ida y vuelta. Y ahora como en la escuela, 4 pasos y talones a la cola y rodillas al pecho. Ida y vuelta, como en la escuela, gente. Ahora un skipping cada dos conos, una pequeña corrida y nuevamente lo mismo, ida y vuelta. Esto ya es mucho más intenso, ya estamos entradísimos en calor. Ahora seguimos con la gravedad, parece que estemos flotando en el aire. Bajamos con impulso y nos equilibramos con el cuerpo. Y ahora skipping y salimos con una pasadita, nuevamente skipping, otra pasada. Y ahora la última de menor a mayor, una pasada bien, bien intensa, bien fuerte, para meternos de lleno en el entrenamiento de fútbol. Ahora para finalizar, vamos a terminar con la elongación, sí, estirar para meternos de lleno en el entrenamiento. Vamos a estirar los isquios, nos tocamos la punta del pie, rodillas rectas. Y pasamos ahora a los aductores. Se puede hacer también en el piso, yo en este caso opté por hacerlo de parado. Esto sirve para los aductores, como mencioné anteriormente. Y nos llevamos los codos lo más afuera que podamos. Ahí pasamos a cuádriceps también. Tratamos de tocarnos la cola y llevar la rodilla lo más atrás que podamos. Con ambas piernas. Podemos también, para equilibrarnos, levantar el brazo como hacía ahí en la pantalla. Ahora pasamos al psoas, importante para las abdominales. Y la parte alta del cuádriceps, esto es fundamental porque lo vamos a usar todos estos músculos en el entrenamiento del fútbol o cuando tenemos que jugar a la pelota. Ahí en distintos ángulos para que lo vean bien detallado. Y esto es como dije en el principio del video, es para prevenir lesiones, gente. Para que no te tire cuando tenés que echarte un pique o vas en frío a patear al arco. Bueno, esto es para prevenir lesiones y molestias, tanto musculares como articulares. Y ahora el último ejercicio de glúteos parado. También se puede hacer sentado. Hay distintas opciones y variables para hacer esto. Para hacerle caso a los coriotos, suscríbete al canal, monstruo, compartilo con la banda y ahora no rompan los huevos que me mando a la siesta, perro.